...porque tocaba música chistona, sí señor, ayer lo decíamos en la radio, es muy fácil sacar el éxito de todas las tocadas y poner a bailar a la gente, pero también la gente dice, carita, toca música bonita, esta hora ya la tocaron, pero la voy a tocar, sí señor, con alguien, que la gente lo va a disfrutar, ¡Ambíjole! Hoy un marido me enseñaba y sentí tú la vida de mi vida, te quiero, te extraño, te amo, te necesito, ya porque ya se nos das quebrón ¡Vamos a bailar! ¡Qué buena parte! ¡Suscríbete! 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 de la pache hay un pan a manos de mi saludo a la chica de Venezuela a Nancy Cabrera tiene tu queridazo que suene loco te quiero mami echa que un pan a río dos manos hablaban tiene Europel que sia la primera te quero ir mami alegrando agar само hai la tavana gris o returned There you go vien la pache divam ¡Te extraño! ¡Chicentón! ¡Para toda la gente de Descobo! ¡La gente de Pamaya! ¡Con cuida! ¡Con una rosa de San Vicente, Chico Guapa! ¡Y muy especial para los chicos gallijeros! ¡Vengo a la banda valiosa! ¡Apre la copia! ¡Te quiero! ¡De extraño! ¡Vadie de Superinteso! ¡Sí, señor! ¡Es no mi primo de la etapa! ¡Y toda la banda de San Antonio! ¡No hay Buen Moria! ¡Así se llama, David! ¡No hay Buen Moria! ¡No hay Buen Moria! ¡Vadie de Superinteso! El cristiano Somos con el Contini En el Netflix Vamos en la Estación Venezuela Valle a empezaron con la sonora de Yamita Esa gestión Venezuela Añar al transar el Caldera Y hay en este poquito ¡Vamos! Se han acabado los jueces ¡Aquí está! Segunda parte es Vicky Panchito Para Adi Para Kempe Y Nevali Levanta a mi compadre Juan Guatillano Y escondido En la cabeza de Juan Guatillano En la cabeza de Juan Guatillano Nueva era su dinero Hasta la parte El negro de Playa El Tati Y el famosísimo Guatillana Siempre con quien ¡Aquí está! 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 ¡Ya llegó Enviич Amor! ¡Aquí está! ¡Gracias a todos por estar una vez con nosotros y todos los ciudadanos, ¡sí señor! ¡Desde San Miguelito, Juanita! ¡Abre Marito! ¡Desde San Miguelito, Juanita!